Sobre todo los chicos. Hay chicos que cuando se echan novia se olvidan de los amigos, se olvidan de todo. Es verdad, ¿eh? Yo eso lo he sufrido. Yo eso lo... O sea, me refiero a que hay amigos que han desaparecido completamente, ¿eh? Ellos se pueden... En normal, si tienes novia, es normal dedicarle pues casi todo el tiempo, pero se puede... Le da un hueco, no va a estar ahí con un pana y decirle, ¿qué pasa, pana? ¿Cómo va? Claro. Ten humildad, coño. Los panas no se pueden olvidar, coño.